Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 17 Sean bienvenidos a la casa del Señor, nos encanta tenerle aquí Le pido que la próxima semana invite a un amigo a venir a la casa de Dios Porque esta es noche de amigos Y es el momento en que estudiamos la palabra e invitamos a fortalecernos en fe Esta noche hemos titulado a la meditación No esperes el día malo ¿Lo puede repetir conmigo? No esperes el día malo Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículos del 17 en adelante Hicimos énfasis la semana anterior Que en el capítulo 11 es donde vemos la última señal de Jesús Antes de emprender su camino a la cruz del Calvario Las siete señales maravillosas de Jesús en el Evangelio de Juan Se están comprendidas entre el capítulo 1 y el versículo 11 A partir del capítulo 11 para arriba podemos darnos cuenta Que solo viene el plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad Pero aquellos que rechazaron, que no creyeron, que se burlaron de los milagros de Jesús Pues no tenían esperanza Ya que su palabra dice que de tal manera, amó Dios al mundo Que dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga Vamos a orar al Señor Padre que no tengamos ni debamos de esperar el día malo para volver a ti El día de hoy hemos despedido a miembros de esta iglesia Hemos visto nacer a nuevos miembros de la sociedad salvadoreña Y otros han recibido noticias no muy agradables De enfermedades, terminales y muchas otras cosas más Esta noche nuestro propósito señores Gozarnos en la esperanza Descubrir lo que tu palabra dice referente al consuelo divino E invitar a los amigos que aún están esperando el día malo Para que vengan hoy a tus pies Háblanos al corazón En la acción de gracias en Cristo Jesús En la iglesia dice, amén Pueden sentarse En un país primermundista estaba uno de los hijos De uno de los mejores predicadores que yo he escuchado en mi vida El muchacho es muy aficionado al fútbol como nuestro invitado A quien pido que leemos un segundo aplauso por el tiempo que se ha tomado Sub-17, lo que están haciendo es maravilloso Ya quisiera yo que vaya a ver lo que hacen en los entrenos Tremendo El joven estaba jugando muy tranquilo con sus amigos Y de repente cayó de rodillas en la cancha Y comenzaron a preguntar que era lo que sucedía De la nada No es problema congénito No es un problema que se había previsto El muchacho con una salud maravillosa Uno de sus pulmones había literalmente colapsado Haga de cuenta Hay caso que tomaba una vejiga Y la pinchaba Y le quedaba colapsado completamente Y el joven se retorcía en el suelo Viendo que podían hacer Su padre que es mi amigo Me dice Mira pastor en ese momento Yo sentí que las cosas se me venían encima Recuerdo que le dije que era un país primermundista Más ha tardado usted en toser Que la ambulancia ya la tiene ahí Más ha tardado usted en decir que algo le pasa Que lo llevan camino a un hospital primermundista Con la mejor medicina Pero estando en el hospital por el tipo de situación que este joven vivía Que no la sé describir No sé cómo se llama Tuvieron que perforarle de alguna manera Su tórax a un lado Sin tener y poder acudir o recurrir a ese tipo de anestesia Y me dice el papá Ver a mi hijo gritando en ese lugar Clamando por ayuda Y sin poder hacer nada Me hizo sentir a mí vulnerable e inútil Ante cosas que no puedo cambiar A partir de ese día la salud de su hijo Comenzó a mejorar Y comenzó a improvisar Pero curiosamente Cuatro meses más tarde Otra vez en la cancha El muchacho jugando fútbol con sus amigos Vuelve a caer con el mismo problema Y el padre dijo Señores ahora probablemente se me vaya Amigo y hermano Nadie se va Si Dios no lo permite Puede que esta noche haya venido Con el mismo problema Que tuviste hace seis meses Con el dolor en tu alma Con la dificultad en la bolsa Con la separación de tu pareja Sin el trabajo que querías Pero tienes una cosa a tu favor Dios está de tu lado Invita a Dios a pelear tus batallas hoy Y no esperes el día malo No sabemos cuando esto pueda pasar Hablaba con un amigo Que está fuera del país A 25 horas de vuelo de distancia Le dije a los hermanos de la iglesia Comiencen el culto Porque esta llamada Eran seis llamadas perdidas Algo pasa Y cuando me habla le digo Supe que está fuera Me dice si estoy un poco lejos Pero pastor estoy desquebrajado Necesito una palabra Y le digo pero que es lo que sucede Me acaban de informar Que una de mis hijas Tiene una enfermedad terminal Cosa que nunca creímos Eso fue antes de poder predicar El día de hoy Y venía de hacer un funeral Del padre de un buen amigo Y veíamos otro niño Que estaba allá afuera Con sus intestinos de afuera Que lo están queriendo operar Su iglesia lo está ayudando Su iglesia lo está sucediendo Amigo el día malo va a venir La pregunta es ¿Estás tú preparado? Estaba viendo estos jóvenes Que son youtubers De mucho éxito Porque tienen unas Unas ideas maravillosas Y este joven decía Todos quieren comerse el mundo Pero nadie está preparado Cuando el mundo te pega La primer mordida a ti Todo el mundo habla De las metas Y de las cosas Que vamos a hacer Como que si la vida Nos pertenece Cuando sabemos Que la vida Es un don de Dios Lo que voy a decir Va a alterar los nervios De un montón de personas Que están queriendo meter En la agenda salvadoreña La aprobación del aborto Curiosamente Todos los que quieren Aprobar el aborto Ya nacieron Si no me entendió Se lo voy a volver a repetir Curiosamente Todos aquellos Que quieren aprobar el aborto Ya nacieron ¿Qué hubiese pasado Si estos locos Son abortados Por sus padres Sin haberles preguntado No tendríamos Ese tipo de movimientos Aquí El día malo viene Y la palabra ¿Qué dice? Que debemos De estar preparados Eso es todo Y cuando hablo De estar preparados No es como ese vicio Que ha ahora Prácticamente Abrazado Muchas familias En Estados Unidos Y en parte de Noruega Y en parte de Europa Donde están haciendo Cultivos Y tienen cosas Escondidas Y tienen un lugar Por ser una guerra nuclear Cuando te estoy hablando De estar preparado Es estar cimentado En Dios Que es tu hacedor Que es tu guardador Y es el único Que puede perdonarte La vida El día de hoy No esperes El día malo Veí un video Que está bastante brutal Y que feo Ver estas cosas En las redes Pero está tan de moda Que es una noticia Y cualquier persona Es un reportero Una pareja De hermanos En carne Vienen Sobre no sé Que carretera Del Salvador Y a la altura De no sé Que cruce Hay un bus Parado Ahí se ve Imprudencia De todo mundo Del motociclista Que se ve Que viene A alta velocidad Sobrepasando En el carril Contrario Cuando el bus Está parado Como del otro Caballero Que al no ver Nada Que siempre le enseña Uno Vea por abajo Del bus Vea por abajo Del bus Ahí va a ver La persona Pasar Pues los dos A ver que pasó La cosa es Que el que llevó El peor golpe Fue el de la motocicleta Y pierde la vida La señorita Yo me pregunto Que planes tenía ella Para este fin de semana Yo me pregunto Cuales eran los planes De ella Para fin de año Mira este año Si vamos a ir a mi mami Este año Si vamos a ir a mi papi Este año Si vamos a celebrar Tu cumpleaños Amigo y hermano Si estás aquí Es porque Dios Ha tenido a ti Misericordia No cuentes Como que las cosas Son propias Porque no sabemos No sabemos Lo que si le quiero decir Esta noche Es que usted y yo Debemos de estar preparados Para el día malo Porque si le llega a uno Le va a llegar al otro En Job hemos leído Cuantas veces Que este hombre era justo Y muchos de nosotros Creemos que la maldad Solo visita a los pecadores No señores La maldad anda visitando Más rápido A las que hacen las cosas bien Satanás anda queriendo Quitar tu mirada De la cruz Satanás está llenado De tantas cosas Y de tanta prosperidad Que no te queda tiempo Ni de tocar la Biblia Hoy pasas prendido Con tu móvil Todo el día Jamás has tenido Momento de oración ¿Por qué? Porque tienes tus amigos Porque tienes trabajo Porque tienes la universidad Mira que curioso Que en el penal Todos oran Todos cantan Y todos quieren salir Todos Entran con una actitud Y salen por pura Misericordia de Dios Y te lo digo Que hace poco Fuimos a visitar A alguien por ahí Engreído Enojado Con la vida Si uno no le ha hecho nada Uno está para llevar Un mensaje de salvación Y cuando le das la copia A la Biblia Yo no quiero nada Con Dios Hermano No sea ignorante Se lo he dicho mil veces Con respeto Cuando una persona Habla de esa forma No es que él no quiera Nada con Dios Es que Dios Con él No quiere nada Porque Dios A quien ama Se revela Y al llegar Con ese joven Al tratar de dar Una palabra Dijo yo No sé qué No sé cuánto Y comenzó a decirme El encargado de penales Espérese pastor Creo que fue Borja A visitarlo también Espérese pastor Me dijo Cuando aparezcan las llagas Entonces va a buscar a Dios Cabal Al cuarto día Ya tenía La chira Como decía mi pastor General Ya tenía el hongo En la piel Ya le picaba Ya no podía dormir Ya comenzaron a palabrear Donde iba a dormir este O quien se le iba a reventar primero Cuando vio eso Entonces dijo Si yo he dicho algo En contra de Dios Yo pido perdón Que persona más inteligente Porque dice la palabra Al que a mi viene No le echó fuera Dios es tan lindo Que nunca te pregunta A donde viene Solo te pregunta Hacia donde quieres llegar Amigo y hermano No esperes el día malo No esperes que llegue La mala noticia Me he cansado de contarles A lo largo del tiempo Las cosas que aquí han sucedido Grandes batallas En la vida de muchos De nuestros colaboradores Y colegas En nuestra propia vida Usted sabe que es eso Se los he dicho Uno de los chicos Que Dios nos dio Padeciendo una enfermedad Que aparentemente Era algo difícil Algo terminal Y estar preparados Para todo Y decir Señor Y que hacemos Estamos predicando Estamos estudiando Estamos desarrollando Pero Satanás Le tira las peores pedradas A los mejores mangos No creas Que te vas a escapar En el Evangelio de Juan Capítulo 11 Que quiero que baje conmigo Por favor Hasta el versículo 25 Jesús nos dice Que hacer en el día malo Que hacer en el día malo Evangelio de Juan Capítulo 11 Versículo 25 Mire las palabras de Jesús Le dijo Jesús Dos puntos ¿Qué le dijo? Dame para acá Al niño que estaba atendiendo La semana antepasada Que les comenté del cáncer Que estaba en su etapa final Que le quedaba Su última radioterapia Que le dije Te quedan 120 segundos Para ver la gloria de Dios Ya las consecuencias De la radioterapia Comenzaron a llegar ¿Y qué pasó? Su cabello se comenzó a caer Ahora faltan otras cosas Pero mire Cómo dio de lindo Que cuando comenzamos A atacar esta enfermedad Y si usted tiene un pariente Que la está padeciendo O la está viviendo Quiero contarle Que el cáncer Se comporta de una manera Bien atípica Si usted es una persona No lo estoy diciendo Yo no soy chamán No soy médico Solo estoy diciendo Estadísticas que puedo probarle Cuando una persona Es positiva Cuando una persona Es una persona de fe Las cosas cambian a su favor Hoy se lo digo Con estadística El 65% De las personas que oran Sana más rápido Que las que no oran Cambia tu vida de oración Y va a cambiar tu vida Cambia tu vida de oración Tu vida de oración Es una visita al súper Tu vida de oración Es una vida de dependencia A Dios Dice el evangelio de Mateo Bienaventurados Los que lloran Porque ellos recibirán Consolación Y te voy a decir una cosa No creas que consolación Es el abrazo De tu papá y de tu mamá No creas que consolación Es el abrazo del primo No creas que consolación Es un premio Que te van a mandar De Estados Unidos Con mil dólares Para ver cómo la pasas Consolación Significa que la presencia Del Espíritu Santo Dios Estará en ti Él es nuestro Consuelo Es nuestro Consolador Entonces cuando la palabra Dice bienaventurados Los que lloran Porque ellos recibirán Consolación Significa que si te humillas Bajo la poderosa Mano de Dios Él te va a exaltar A través de su Espíritu Santo Y sabes que va a poner en ti Fortaleza y fe Cosa que la gente No te pueda ¿Se acuerdan que les conté De mi amigo Mauricio Que de cariño le dicen Bacha que me lo encontré La semana pasada En el registro de armas Que es pelado y todo Yo dije este no me va a llamar Porque el domingo no vino Me dijo que vendría Hoy me escribió ¿Qué tal pastor? Me puso Mauricio ¿Qué pasó? Le dije a la congregación Que te quería presentar Aquí estamos Me dijo Siempre interesados En conocer de Dios Amigo mi hermano Cuando Dios te toma por hijo Por muy ateo que seas Nadie te puede arrebatar De su mano Por favor en el día malo Vuelve al Señor Vuelve al Señor No te vayas resentido Las personas estamos como Afrontando las cosas De diferentes formas Muchos se van a licor Otros se van a los medicamentos Otros se van a la parranda Otros simplemente se desarman ¿Por qué? Porque no queremos volver Al Señor humillado No queremos reconocer Que dependemos de Él Pero la palabra en Mateo 5.4 Véalo conmigo Por favor acompáñame O anótelo Y dice la palabra Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán Consolación No espere el día malo Venga el Señor Ahora Dígale Señor Tú no sabes Lo que estoy atravesando No le he dicho a mi padre No le he dicho a mi madre No le he compartido Con mis hijos Y uno lo dice también Hay batallas Que solo Dios sabe Que estamos peleando Pero te tengo una mejor noticia Dios nunca ha perdido Una batalla Cuando alguien deposita Su fe en Él Permite que Él pelee por ti Pareciera en contra Si los gigantes Si de la tierra De la tierra prometida Parecía en contra David En antes de Goliat Parecía en contra Pero Dios se glorifica En las pequeñas cosas Para que su nombre Sea exaltado No esperes el día malo Estamos hoy En este funeral De la familia Ochoa Y la gente muy serena La mayoría de ellos Dos, tres, cuatro Tal vez no Y es ahí donde usted ve Los que creyeron En el Señor Y los que todavía No creen ¿Por qué lo decimos Con tanta seguridad? Porque la Biblia Nos enseña Y nos afirma Ausentes en el cuerpo Presentes al Señor No hay otro lugar Donde correr No hay para donde venir ¿Qué vas a hacer En el día malo? Amigo y hermano Primero tienes que recordar Que si tú lloras Es porque le estás Pidiendo al Señor Esa ayuda Estás reconociendo Que solo no puedes Por favor no te resientas Con Dios Porque las cosas Le suceden aún Hasta los mejores Y soldados Y fieles del Señor Le doy un ejemplo Saulo de Tarso Que se convirtió En el apóstol Pablo En un hombre Extremadamente sanguinario Saulo de Tarso Tiene un encuentro Con Dios increíble Que se cae De un animal Una bestia En aquel entonces Si usted era Un beduino Probablemente andaba En un camello Y si era un hombre De leyes Probablemente andaba En un caballo Los teólogos Los teólogos Siempre discuten De que se cayó La cosa es que Tiene el encuentro Con Dios Y esa presencia Y Dios le dice Saulo Saulo Porque me persigues En pocas palabras No perdas tu tiempo Porque ni que me sigas Me voy a revelar a ti Y entonces viene el Señor Este y le dice Una orden Te vas a ir Para tal lugar Vas a estar ciego Por tantos días Y este hombre Que ya se convierte Al Señor Y deja de ser Perseguidor de la iglesia Este tipo Era un asesino A sueldo Era un hit man Era un asesino A sueldo Se le acusa De la muerte De Esteban Se le acusa De cientos de cosas Que hacía Sabes que hacía Saulo Para ser religioso Para hacer todo dar Para tener público Él andaba sacando A la gente de la sinagoga Porque era contrario A su religión Y él creía Que así era grande Delante de Dios No se olvide Que dice la palabra En la Biblia Que el que quiera Ser grande Que se ponga A servir A quien A los hombres No a Dios Este hombre Estaba pasando Por esa calamidad Tan grande Escuche bien Que se convierte Al Señor Y luego se hace Un predicador Del Evangelio Increíble Y cuenta Su testimonio Partiendo de Hechos Capítulo 9 Lo cuenta Y lo cuenta Y lo cuenta Y lo cuenta Pero hubo algo Que no cesó Pablo tenía Un aguijón Vamos a traducirlo En lenguaje Que entendamos Un aguijón Es un padecimiento A alguien Que tenga gastritis Aquí Gracias hermana Dos amén A alguien que tenga Colitis Si no me levanta La mano Yo le voy a enseñar La barriga Que andan Amén Alguien que tenga Dermatina Tampoco Levanta la mano Alguien que tenga Él tenía Un padecimiento Y había orado Múltiples veces A Dios Y le decía Señor Quitame esto Porque ya me convertí Quitame esto Porque hoy soy Predicador Quitame esto Porque yo ya Te sirvo Y esto fue Lo que Dios Le contestó A Pablo Convertido Mi perdón Te sea Suficiente Mi gracia Te sea Suficiente Palabra Reina Valera Del 60 Bástate Mi gracia Si tú crees Que no hay días malos Entonces explícame Por qué existe El Salmo 23 Por qué crees Que dice Que aunque andes En sombra En valle De sombra De muerte Por qué crees Que existe Crees que está Por casualidad Y qué crees Que significa Cuando le quitas El romanticismo A la lectura De la palabra De Dios Cuando dice Tu vara Y tu callado Me difundirán aliento Le voy a hacer Una comparación Estamos en la Colonia Miramonte Ahí está Capillas Memoriales Ahí estamos Predicando esta tarde Y les contaba Que toda esa zona Antes era una finca Nosotros vivíamos En la calle Toluca Número 30 De ahí para arriba No había nada El Salvador del Mundo Era súper lejano Era fincas Y fincas Y fincas Pero siempre Por la casa nuestra Pasaban esas Yuntas de bueyas O sea Uber del pasado Es que los bichos No saben Que son yuntas de buey Es Uber de antes Y el señor Que llevaba La yunta de buey ¿Sabe qué le decía? Le decía este ruido Y yo siempre atento Y cuando no caminaba Con una varita Que andaba Le pegaba el yugo Que iba amarrado El buey Y cuando todavía No caminaba Agarraba el mismo palo ¿Entienden? Del ver un puyars Y que hacía el buey Y comenzaba Ok Ahora Quitemos el romanticismo A la Biblia Tu vara Y tu callado Ay El callado Es para tomar A la oveja Espérate que te lo dejen Ir en el lomo Ya vas a ver si es cierto Que lindas Las manos de mi madre Las manos de mi madre Que tan Espérate que te suene la cara Por andar bloqueando Ya vas a ver Como las manos de tu madre Es la lectura romántica De la Biblia Siempre Como que Ay Dios Esperate Tu vara Y tu callado Me infundirán aliento Porque mientras El más te empuje Es que más puedes Por eso los entrenadores Hacen así Los atletas No llegan así Los bichos llegan mal comidos Y de repente El mono se da cuenta Que pudo pasar la pared El mono se da cuenta Que da para más Y el entrenador Selecciona Este, este y este Tráemelos para acá Este y este Devolverlos Son diáconos del tabernáculo A ver este Agárralo para allá Pero el entrenador Rápido Ve quien tiene la madera Y que hacen Lo hacen más No, pues nos vamos a ver Fanáticos de los ejércitos Pero les voy a contar una cosa Hay una entidad Dentro del ejército De Estados Unidos Que los entrenan Para graduarse Y los pasan Casi 5 días Durmiendo solamente 30 minutos ¿Cómo va a ser eso hermano? Ellos logran romper Esa pared Los maratonistas Ellos logran romper Esa pared Las personas Ellos logran romper Esa pared Tu vara Y tu callado Me infundirán aliento Amigo y hermano Dios no siempre Te va a dar palabras De consuelo Muchas veces Te va a dar palo Para entender Que si puedes Para entender Quien está en control Pero en el día malo Dígame Que debo de hacer Número uno Volvamos a Jehová Mientras pueda Ser Allá Señora ¿Cuántas veces Ha pasado usted Por esa venta De zapatos Y porque tenía Planes de comprarlos Y dijo Estos son Mañana ven Y el día Que tenía el dinero Ya porque le pagaron La extorsión Digo Porque le pagaron El salario Usted vuelve a la venta De zapatos Señora Fíjese que quiero Ay Fíjese que ya Lo vendimos Es una ilustración Muy básica Para contarte Que aquellos Que no buscan A Dios ahora Y no lo digo Con amenaza Ni con ganas De someterlo A una religión Solo para ahorrarle dolor Vendrá un momento En que vas a querer Buscar a Dios Y ya no lo vas a encontrar Yo no sé Qué pasaría Si todos morimos Hoy No sé Lo que sí sé Es que la Biblia Dice que nos vamos A llevar grandes sorpresas Porque muchos De los que hemos estado Con ustedes Aquí predicando Diremos Señor Señor Pero en tu nombre Predicamos Y en tu nombre Hacíamos campañas Y sanábamos Enfermos Y la respuesta Del Señor Es tan clara ¿Saben? Lo dice Con mucha claridad No le dice Ustedes No son salvos No, no dice eso Alejaos De mí ¿Qué dijo? O sea Que si tú crees Que eres salvo Pero sigues Haciendo lo malo Ahí está tu respuesta Entonces usted va a salir Con su Con su interpretación Que al Señor Le tiene muy sin cuidado Como a mí Pero es que usted No sabe quién yo soy No, yo no Pero la Biblia Si sabe Y Dios también Hacedores de maldad Nos reuníamos Con los del colegio De teología Al día de hoy Ciclo 2 Año 2019 ¿Cómo estamos de estudiantes? ¿Cómo estamos de liderazgo? Pastor Las aulas están llenas Y le digo Espérese, espérese O sea Hay gente Sí Y ahora cuénteme algo Los estudiantes Que están inscritos Hoy en nuestro seminario Han presentado Todas sus solvencias De la procuraduría De la PNC Antecedentes penales Todos Pastor Wow Le digo yo Al pastor Encargado Y la hermana Qué bueno Porque ya no graduamos Hacedores de maldad Porque resulta Que cuando no te revienta El negocio Cuando ya no puedes vender Los carros Cuando ya tu pupusería No sirve Cuando ya tu empresa quiebra Dios me ha llamado Al ministerio Vaya vivían este Amigo y hermano Te hago la pregunta Con respeto Si tú murieras Hoy a dónde irías Más bien dicho ¿Qué dicen tus obras De a dónde irías? Ah las obras Son para ser salvos No las obras Son fruto De haber sido Hecho salvo Por medio de Cristo ¿Eres compasivo? ¿O te refieres A los demás? Perdón por la palabra Tan peyorativa Los choleros esos ¿Usas esas palabras? ¿Ves a la gente En el semáforo Que está pidiéndote Un peso O lo que quieran pedirte A veces solo son Posteros Por ahí están Y cuando los ves Te refieres a ellos Como deberían de quitar Esa gente De aquí Y si Dios Te lo puso Para probarte Querido Y si esa era La oportunidad De tu vida Te voy a hacer Una pregunta Si tienes Esa capacidad Que no lo sé Las personas Que laboran En tu casa ¿Tienen seguro social? O las estás Explotando Cuando viene La Navidad ¿Les das una guinalda A las personas Que laboran para ti? ¿O te vienes A pegar golpes De pecho aquí Que aquí traes Tus diezmos Dinero sucio Dinero de moteles Dinero de ventas De droga Y quieres venir Aquí a purificarte En el Señor Te voy a hacer una cosa A Dios le tiene En poco tu dinero ¿Sabes qué quiere Él esta noche? Un corazón limpio Que te diga Mira Señor Tengo el problema Amén Tengo el problema Pero lo quiero cambiar Ya no voy a hablar así Señor Te lo prometo Ya no voy a hablar así Eso es lo que Dios quiere Que no seamos Tan descompasivos Por eso la palabra dice Haced frutos Dignos De arrepentimiento Ah no Es tan fácil Cuando hablamos De los pobres Ok Hablemos de tus enemigos Hablemos de la mujer Que se fue con tu marido ¿Cómo le llamas a ella? Esa zorra Tiene razón Pero no es de nosotros Decirlo Porque la Biblia Te está diciendo Que es lo que siempre Estamos desligando Las cosas Hablando de que Mire yo tengo amigos Que me tienen harto Con sus posts Y los respeto Pero me tienen harto Y los sigo viendo Para seguir harto Y esto es lo que ponen Cada mañana Dios duplicará Todo lo que el enemigo Te quitó Dios hoy te da Hermano Por favor ¿Cómo vas a creer Que va a ser Dios Quien va a bendecir Una vida Y en el pecado? Si así como vives Tiene bendición Te tengo una noticia Esa bendición No viene de Dios ¿Por qué? Porque Él te ama ¿Y qué tiene que ver eso? Por eso me bendice No Porque el amor No hace nada indebido Nunca lo pierdes de vista Por eso es que Cuando uno como hombre Dice Me enamoré ¿Y de quién? De la fulana El problema es que Está casado Yo siempre digo a la gente Mira Probablemente está muy bonita Está muy súper todo Pero no es amor ¿Y qué es? Adivinen hermano ¿Qué es? Hot Le voy a dar una pista Hot Es calentura Porque el amor No hace nada Ah va Es muy extremo Mover al otro lado Amor Vos sabes que te amo Pero no plancha No lava No limpia No ayuda No colabora Pero vos sabes que te amo ¿En serio? Por favor ¿Cuántas mujeres hay en la casa? Señor Levánteme la mano Voy a abrir un paréntesis Porque hoy está bien de moda Esta locura que hay Que la maltratan Miren señoras Ubíquense Ubíquense Dice el Talmud Hebreo Anótelo Que Dios No te hizo De la cabeza Del hombre Para que no te Le vayas Arriba No te hizo De los pies Del hombre Para que el hombre No te pisotee Sino que te hizo Conforme a su imagen Y semejanza Y te sacó Del costado Del hombre Para ser abrazada Y cerca de su corazón Para ser amada Ubíquese Hermana Ubíquese Usted todo el tiempo Está diciendo El sexo débil ¿Cuál zapato? Eso no es de Cristo Y por eso Hay un montón de locas Que andan peleando por derechos Están peleando contra Dios Porque Dios Tiene un lugar especial A tal grado que a nosotros Nos dice Tratala bien Para que tus oraciones No tengan estorbo Eso dice la palabra Y voy más allá Te voy a decir otra frase El Talmud Si te sirve Nunca haga llorar a una mujer Porque sus lágrimas Las cuenta Dios Eso le gusta Ahí vienen ya para arriba Pero ubíquense Eso va a estar en el retiro De mujeres Este fin de semana Usted tiene que entender Que El día malo Es para estar En los brazos Pero yo no debo De esperar El día malo Amar a Dios No es venir a la iglesia Amar a Dios Es vivir conforme A su palabra Amar a Dios No es venir a cantar O a alabar O a poner luces No se trata de eso Amar a Dios Es hacer su voluntad La palabra dice Si me amáis Verdad Hay mandamientos Entonces dígame Que hago En el día malo Número uno Llore Llore todo lo que quiera Porque el que llora Reconoce Que el consuelo Que él o ella necesita Viene solamente Dios Vamos a un texto más Segunda Corintios Uno Del tres en adelante Si alguien está aprendiendo algo Dígame un fuerte amén Le voy a repetir Lo del Talmud Para que no se le vaya a olvidar Amén ¿Está bien hermanas? Levanten la mano A las mujeres Amén Le dije que el Talmud decía Que Dios No la hizo de la cabeza del hombre Para que no se fuera arriba No la hizo de los pies del hombre Para que no la pisoteara La hizo a su imagen Y semejanza La sacó del costado del hombre Para ser abrazada Y la sacó del lado del corazón Para ser amada Amén Bien Vamos ahora A ese texto maravilloso Segunda Corintios Uno Del tres en adelante Cuando lo tenga Me dice un fuerte amén Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Y Dios de toda Consolación El cual nos consuela En todas nuestras tribulaciones Para que podamos también Nosotros consolar A los que están En cualquier tribulación Por medio de la consolación El Espíritu Santo Con que nosotros Somos Consolados Por Dios ¿Usted sabe que se siente Que su amigo le hable Diciéndole Mira Pastor Mi hija Le acaban de decir Que se va a morir Y que tiene un 25% De probabilidad de vida Hace 15 minutos Antes de comenzar el culto Gente con la que hemos convivido Gente que Que nos conocemos Que hay un amor Digo Yo no sé Que se siente Pero ya hemos estado ahí Pero su relación Con su hijo Pero nosotros Ya estuvimos ahí Uno como padre Dice Mira a mí Que me hagan lo que sea Papá Pero que me toquen A mis hijos Si usted me entiende Dígame fuerte Amén Este tipo está 25 horas de vuelo En avión Al otro lado del mundo Buscando un vuelo Para venirse al Salvador Y le digo Te voy a decir algo Y perdón que use Estos términos Bien neopentecostales Te voy a dar una palabra Y la saqué De ese libro Que se llama La Biblia Estad firmes Y ve la libertad Con que Dios Parafraseando O sacará del problema Firmes en que En la esperanza En la esperanza Mire que yo Yo admiro a la madre De familia Que viene a nuestro Centro de retorno A tratar de ingresar Una persona Y ya ese bicho Lleva 7 entradas Y no pero reciba La otra vez Él va a cambiar Él va a cambiar En esa esperanza Estad firmes En la esperanza Y recordar Que Dios nos dio A su Espíritu Santo No para que yo Me quede con él Sino para que comparta Con los que no lo tienen Para que con el mismo Consuelo que a nosotros Nos dio Nosotros lo podamos compartir Y le tomé la palabra Contándole a nuestro hijo Que estaba enfermo Ya con exámenes Para el quirófano Sin comer tres días Nosotros abatidos Y de repente El médico dice Señores A la hora de operarlo Hay un problema No tiene lo que tenía Y nosotros Dicimos Señor Que increíble Yo cada vez que revivo eso Puedo dar fe Al Cristo vivo sirvo Y en él el mundo está Aunque otros lo negaren Yo sé que él vive ya Su mano tierna veo Su voz consuelo da Y cuando yo Le llamo Muy cerca está ¿Y qué dice el coro? Él vive Él vive Hoy vive el Salvador Conmigo está Me guardará Mi amante redentor Él vive Él vive Vive Amén Amén Sé que ¿Por qué? Eso le vas a decir Satanás es del día malo Me podés tocar el trabajo Me podés tocar la piel Pero no me podés tocar el corazón No esperes el día malo No esperes a que tu mami tenga 90 años Para decirle que la quieres No esperes a tu hijo Que se envuelve en las drogas Para abrazarlo Y jugar con él Como lo hacías antes En tu casa No esperes a que la señora Haya hecho sus tanates Y se haya ido Para abrirle la puerta No esperes La palabra del Señor En Salmos 23.4 Nos habla de cómo manejar el dolor Con valentía Con tenacidad Y con determinación El salmista dice en el 23.4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Aquí está la clave Porque tú Estarás conmigo El cristiano no camina solo El cristiano camina con Dios Y el que camina con Dios Camina con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo Por eso decía el pastor Hugo Solís A él se dan la gloria Jesús y yo somos Mayoría Querido Fuimos a enterrar a alguien De la familia Ochoa Vimos nacer otro niño precioso La noticia acaba de llegar También a redes sociales De otros buenos amigos Y vemos hoy A otros diciendo La enfermedad que usted tiene Es una enfermedad de muerte Pero yo quiero cerrar esta noche Recordando lo que vine a predicar En el Evangelio de Juan Capítulo 11 Que cuando el amigo de Jesús Había muerto Y las mujeres buscaban consuelo Y preguntaban ¿Qué pasaba? Jesús se voltea Y le dice Señores Lo que aquí está pasando No es para muerte Es para que el nombre de Dios Sea glorificado En medio del dolor En medio de la enfermedad En medio del no trabajo En medio de la no visa En medio del problema familiar Una cosa te quiero recordar A cualquier situación Jesús es la solución El que tiene su palabra Y que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Padre tu palabra Nos garantiza Que son bienaventurados Los que lloran Porque ellos recibirán Consolación Tu palabra No dice en Corintios Que tu eres el padre De misericordias Y Dios de toda consolación Tu palabra Nos dice en el libro De los Salmos Que aunque andemos Caminando en el valle De sombra de muerte No temeremos a alguno Porque tu estarás Con nosotros Tu palabra Dice en Salmos 34 18 Cercano está Jehová A los quebrantados De corazón Y salva A los contritos De espíritu Esta noche Sobre las personas Enfermas Declaramos sanidad Sobre las personas Quebrantadas Declaramos gozo Sobre las personas Enlutadas Declaramos alegría Sobre aquellos Que están lejos de ti Declaramos salvación Madre Haz la obra Haz la obra Señor Toca corazón No basta con decir Yo soy Jesús dijo Por sus frutos Lo vas a conocer Quizá el problema De esa mala racha Que estás viviendo Es que no eres Es que necesitas Un cambio Cambiar tu vida De oración Cuando tu vida De oración Cambia Todo cambia Cuando tu vida De oración Cambia Entiendes Quien está a tu favor Entiendes Que es lo que No necesitas No vengas ahora Como dijo Es un joven Maravilloso Te quieres comer La vida Pero cuando la vida Te pega La primera mordida Vas de retroceso Tu sabes Quien está peleando Por ti Si esta noche No conoces a Jesús Ponte de pie Queremos orar Por tu vida Si estas en casa Pronto aparecerá Una oración En pantalla La que al puede repetir Es una oración De fe Dile Señor Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo Que tu eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Resucitaste Al tercer día Señor Me arrepiento Soy pecador Sálvame Perdóname Para cuando yo muera Pueda estar en tu presencia Por siempre Esta noche te declaro Mi Señor Y mi Salvador En Cristo Jesús Y la iglesia Le da un fortísimo aplauso A nuestros nuevos hermanos En la fe Amén 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 Gracias.